Veranean con la vista puesta en el futuro. El Campus Científico de Verano es una iniciativa cargada de actividades que ayuda a decidir los estudios universitarios. Porque la mejor manera de aprender la ciencia es vivirla. Me ha apuntado a un viaje fantástico con pies en la física, porque especialmente me gusta mucho la física cuántica y la física siempre me ha gustado desde pequeño. Es un tema que siempre he encontrado muy interesante, el funcionamiento del universo y todo eso. Al de criptografía de matemáticas, porque me gustaría estudiar matemáticas y era mi primera opción, así que en ese aspecto tengo mucha suerte. Y me gustaría que me sirviera para el futuro, para que me diera cuenta de que realmente es lo que quiero hacer y dedicar a mí. El ambiente es muy bien, son todos muy simpáticos, por ahora y llevan muy poco tiempo, hay mucho ánimo de grupo y todo eso. Criptografía, cómo usar las matemáticas para entendernos. La química, fuente inagotable de soluciones para la salud y el bienestar. Tecnología y física médicas, la innovación al servicio de la medicina y un viaje fantástico con los pies en la física, son los cuatro proyectos que se desarrollan conjuntamente en la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València. Un total de 120 participantes, procedentes de toda España, pasarán a lo largo del mes de julio por las actividades organizadas semanalmente. Hay tiempo para el ocio y la cultura y se han introducido algunas novedades. Hemos sustituido el laboratorio Labiuman por una team cooking, que es una especie de master chef de cocina, un taller para todos sobre cocina molecular, que es una cosa que está muy bien y además está de moda. De las iniciativas de los campus de excelencia, esta es prácticamente la única que ha perdurado, porque se ha visto que tiene un impacto real y que es muy bien valorada socialmente. Los campus científicos de verano son una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cuenta con la colaboración de Obra Social La Caixa y en esta, su octava edición, participan un total de 17 universidades.